Lo que más me gusta de mi carrera es tener un conocimiento general de todo. Poder tomar cualquier tópico, cualquier tema, investigarlo a profundidad y conocer realidades que normalmente quizás uno no tiene acceso. El sello de un periodista UCEN es un profesional que trabaja desde la ética, que busca especializarse siempre y sobre todo el poder ayudar a las personas, el poder generar algo en ellos, que se genere esa conexión también y ser un agente de cambio. ¡Gracias!